Lo único que vi fue la boleta de la carne. Bueno, justamente, en realidad he comenzado con esto. Bueno, si quieren, aclaramos eso. Me parece a mí que... No sé si el precio del kilo de la carne son 170 pesos la carne, no me acuerdo ahora. Está en alguna dirección ahí, digamos, el punto de la carne. No recuerdo, pero digamos, con un kilo de milanesa comen muchas personas, sobre las personas, y una pizza de 200 pesos. La verdad que en la comida lo mejor que podemos hacer es llamar al cocinero, que nos diga toda la comida que preparó, cuánta gente comió. Y él fue sirviendo a la gente que vino, intentarlas afuera de él, durante un horario muy amplio. Gente que comió del regimiento, gente que comió de la vida de incendios, gente que comió de la propia municipalidad, funcionarios, gente que estaba colaborando. Había servicio de comida, a partir de la una, hasta las tres, cuatro de la tarde. Inclusive a veces también tuvimos que ejecutar servicios a la noche. Había gente que estaba en tránsito o evacuados. Los pocos en realidad estaban en el regimiento. Estaban en el tránsito, estaban en el albergue, también comían con nosotros. Estaban en los camiones que se albergaban en la residencia. Pasó mucha gente y nosotros queríamos recomar. Y la verdad que, no sé, teniendo la boleta, parece que el castro es el que soy. O sea, no, está relacionado con la capacidad de este tribunal. Me siento lo digo de alguna manera. Nosotros no cuestionamos si ponió algo. Lo que nos pareció de mal gusto, porque encontrarnos en una emergencia climática, en una problemática muy grave de fondo, etcétera, etcétera. De pronto nos mandamos a ver, y creo que el periodista Chorizo nos pareció pintoresco, incluso la cuestión. Me parece que, si no me acaso, hay otras cuestiones que son más de fondo a por ahí aclarar. A nosotros nos parece que este expediente, por lo menos, deja un montón de dudas administrativas. No es claro, no pretendemos que en una emergencia climática las cosas rachan como por sobrevieles, porque se entiende que una emergencia climática descoloca todo lo cotidiano y se entra en una dinámica que uno improvisa permanentemente. Lo que sucedió durante la emergencia climática, nosotros no lo cuestionamos ni nos metemos en ese terreno. Por ahí quizás hay cosas puntuales, como marcó el consejero. Yo creo que sí somos coincidentes en eso. Nosotros apuntamos de fondo a lo que expresó la consejera Sanders y creemos incluso que hay un agravante, que lo hizo el oficialismo propio, al sembrar un manto de dudas sobre qué había pasado con Che, que es que esto que el otro, y ahí es donde creo que radica el nudo. Los bifes Chorizo nos pareció una cuestión pintoresca, que en medio de una crisis climática, en medio de una cuestión de emergencia, se debe ir el Chorizo. Hay varios cortes bastante más baratos y se comieron mucho más gente. Eso es pintoresca, me parece que lo de fondo es dentro. No, no, no. La sesión pasada lo hizo el concejal Flavio Román. Y es de su banca y con todo el derecho que le asiste.